No hay tiempo para más. Disfruten esta canción con las bebidas sabrosas de la gente de Mejía y Alcalá. ¡Venga, mi querido Benny! Muchas gracias, ya te está pegado. ¡Cante! Usted es el mejor artista de la línea noroeste. ¡Déle con allá! ¿Sabes qué? Por mujeres como tú. Hay hombres como yo. Me estoy acobardando y lo has notado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los baracazos, y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden morir, y por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol, por una decepción. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol. Estoy estacionado en los baracazos, y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado, será que siempre he dado demasiado, y en el exceso siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol. Por mujeres como yo, que se pueden perder en el alcohol. Pero mujeres como yo, que se pueden perder en el alcohol. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol.